He despertado y me he puesto a pensar ¿Cuál puede ser el camino que lleva a la felicidad? Con mucho mimo he podido encontrar Lo que andaba buscando y tan cerca he tenido Era cuestión de mirar Llámame, siempre a tu lado estaré Lucharé por no volver a caer Desde mi sitio puedo ver claridad Todo lo que había perdido ahora lo vuelvo a recuperar Sentí tu fuerza como el río que baja hasta el mar Con el viento a favor olvidé aquel amor Vuelvo a tener ilusión Llámame, siempre a tu lado estaré Lucharé por no volver a caer Llámame, siempre a tu lado estaré Lucharé por no volver a caer No hay nubes si me acompaña el sol Duermo sabiendo que siempre estarás en mi corazón No hay nubes si me acompañará Que siempre estaré Con el viento a la casa Quase ser lo que más se me acompañará No hay nubes si me acompañará Llámame, siempre a tu lado estaré Lucharé, por no volver a caer Llámame, siempre a tu lado estaré Lucharé, por no volver a caer Llámame, lucharé A tu lado estaré Y no volveré a caer Llámame, siempre a tu lado estaré 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 Llámame, siempre a tu lado estaré